Mi nombre es Paula Kraus, soy instructora de patinaje aquí en la pista de Colima y les voy a dar unas cuantas instrucciones para cuando vengan aquí a patinar para que se puedan divertir. Lo primerito es el vestuario, deben de tener pantalón o pants, pero que cubra piernas, chamarra que cubra brazos y sobre todo, importante, los guantes. Los guantes porque así impiden que si uno no trae guantes, lo que va a provocar es como está mojado a veces el hielo, puede ser que pueda haber algún accidente o pase a algún usuario y le puedan rebanar sus deditos. Muy importante traer calcetas, ya sea un poquito más gruesa de lo normal. ¿Por qué calceta gruesa? Porque la calceta gruesa sirve para, hay muchos números de patines, entonces los patines por lo general vienen un poquito más amplios de un número, entonces para que le queden porque no hay medios números. Entonces la calceta gruesa va a hacer que pueda ponerse bien el patín y esté seguro y no lo sienta uno así más grande de lo que uno tiene el pie. Y eso es para que tengan un poquito más de estabilidad a la hora de estar patinando. Cuando se caigan hay formas de levantarse, mucha gente se levanta pisando el hielo y eso no es recomendable. Hay formas para poderse levantarse y tocar el hielo, más que nada es para su seguridad. Lo primeramente que no deben de traerse es chicle, ¿verdad? Porque nada de tipo de alimento, cosa que se pueda caer al hielo, puede provocar algún accidente que la cuchilla se le vaya natural. Ni lentes, ni arracadas. ¿Por qué? Porque arracadas puede que vayan patinando y alguien que vaya pasando se va a caer, agarra, jala y ya perdices tu oído. Esa es una de las cosas. Logotipos grandes de joyería tampoco porque si son de metal se caen y se pueden tropezar y puede haber una carambola, un accidente muy feo. Entonces es bueno que mejor la gente venga sin nada de accesorios muy llamativos. Cuando entren, para poder patinar sus hombros es muy importante que estén rectos y su peso que esté hacia abajo, siempre hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque eso les va a impedir que no se vayan a caer. Todo su peso y su balance está hacia enfrente. Entonces, y cuando sienten que se van a caer, poner las manos en las rodillas. Eso impide que uno mismo se vaya a caer y que no vaya uno a tumbar a otras personas. Movimiento, si flexiona uno las piernas, poquito a poquito, es mejor que empiecen poco a poco con todo el peso y con las manos en las rodillas, yo les recomiendo. Empiecen a dar pequeños pasitos. Los pies vamos allá. Así poquito a poquito. Y así ya impiden que se tengan un poquito de movimiento, pero a la vez no se vayan a caer. Hay diferentes tipos de freno, obviamente, pero con que sepan unos sencillitos, o sea, nada más, es más que suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, el de T, es como si fuera una T, así. Va uno patinando, y quiere uno frenar, pone el pie hacia acá y tiene uno que inclinarse. ¿Por qué? Porque la cuchilla, tu filo exterior es el que te va a ayudar a raspar y al que te vayas a parar. Lo que hago es que yo patino lo más rápido que puedo y lo que hago es poner rápido mi pie hacia enfrente. Ese le llaman el de medio snow. Yo soy Paula Kraus, los invito aquí a la pista de hielo, que vengan con toda confianza a divertirse. La pista estará abierta hasta el día 20 de enero.